So, en Bloodshot, we see Dominic Torredo with superpowers. Hmm. Yeah, yeah, basically. Pues te voy a decir de que Bloodshot fue dirigida por Dave Wilson. Él tiene la experiencia de haber dirigido un episodio de Love, Death and Robots. Quisiera agregar de que Wilson tiene más experiencia en efectos visuales. Bloodshot está basado en un libro de cómics, pero la historia de la película fue escrita por Jeff Wadlow y el guión fue escrito por él y por Eric Hayser. Y en el elenco de esta historia tenemos a Vin Diesel, Asa González, Guy Pearce y Lamorne Morris. ¿Pero de qué trata esta película? Bueno, te lo voy a decir brevemente. Después de que su esposa fue asesinada, un equipo de científicos reviven a Ray Garrison, que es un soldado que murió en batalla. Su nuevo cuerpo ha sido dotado con una tecnología nano que lo ha convertido en un superhumano, en una máquina de muerte que se llama Bloodshot. Y mientras Ray primero empieza a entrenar con otros supersoldados, él no puede recordar nada de su vida anterior. Hasta que sus memorias empiezan a regresar a su mente, él recuerda al hombre que lo mató a él y a su esposa. Y al estar buscando venganza, Ray descubre de que hay una conspiración mucho más de lo que él había pensado. Y antes de comenzar, te voy a decir de que tenía bajas expectativas antes de ver esta película. Sin embargo, la quise ver en cines porque me gustó el trailer. Te diré de que la película está llena con escenas de acción y también con muchos momentos que utilizan efectos especiales. Y la mayoría de las veces estos efectos especiales fueron decentes. Te voy a pedir de que no esperes un desarrollo profundo en todos los personajes, ya que esto fue mínimo. En cuanto a las actuaciones, pues no fueron tan mal, pero para mí hay un personaje que agregó mucha positividad a la historia. Y me estoy refiriendo al personaje de Wiggins, que para mí, como dije antes, él agregó mucha positividad a la película con su carisma y con su humor. Así que disfruté esta película en el cine, pero como dije al principio, mis expectativas estaban bajas. Y para poner las cosas con un poco de perspectiva, te voy a decir de que disfruté Bloodshot mucho más que The Last Witch Hunter y más que Triple X, The Return of Xander Cage. Y pues esta ha sido mi opinión sobre esta película de Bloodshot. Si ya la viste, por favor, déjame saber tu opinión sobre la película abajo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto el video. Por favor, dale un like, compártelo y suscríbete a este canal. Y nos vamos a ver muy pronto en otro video sobre otra película. Y hasta entonces... Choca la mano.